La criatura, la criatura y el padre de la criatura es... Pepo, ¿cuál está el lado de la criatura? Esto es una Morini Corsaro Veloce del 2009 y es una moto que pertenece al importado alemán de Moto Morini. Entonces nadie que yo conozca ha hecho nada sobre un modelo igual. Existe una moto, una Corsaro Veloce que prepararon para el campeonato italiano de Nugget, de Street Fighter, que ganó el campeonato, pero era una Corsaro estándar. La moto en su momento cuando salió, es un 1200, da 150 caballos de bicilíndrico. Y entonces el hombre me dijo, había visto una de las motos mías que era pata negra, la vio en Alemania cuando estuve corriendo en las carreras de sprint en Glemser, y me dijo, te haremos jablar. Quiero que me hagas una como esta. Y entonces me dijo todo el material que tenía y tenía la Morini. Me interesó mucho el proyecto porque nadie había hecho una de las motos mías. Ya está hecho, ¿no? Perdón, que me detallé aquí. La moto tiene toda la parte de atrás, es toda nueva, es un subchasis que hemos hecho nosotros. Entonces el hándicap que tenía esta moto es la caja del aire. La caja del aire llega hasta aquí. Tiene un depósito que es muy voluminoso en el original porque es muy alto y tiene que ganar litros con altura y con volumen. Entonces nosotros cogimos, es un depósito, una Ducati 999, que es esta parte de aquí, y le hicimos un postizón añadido de todo esto. Y toda la parte interior tiene una parte nueva para salvar el airbox que va desde aquí hasta aquí, te digo, con una altura hasta aquí. Aunque parezca muy voluminoso, al final yo creo que va a tener la misma capacidad que de origen. O sea que, vamos a eso, va a hacer unas tandas y tal. Le hicimos la araña. Hemos reposicionado toda la parte eléctrica que está aquí, debajo del jolín. Con todo accesible, tiene los fuseles, pues como en carreras, un poco como la hago siempre. Que todo se puede tocar rápidamente. Me dijo que la moto tenía dos problemas. Una que se calentaba y la otra que tiene mucha tendencia a levantarse. Por eso está más picada que de normal para cargar peso delante y que no se levante. Y luego el radiador está hecho a mano en Italia por un colega mío. Que es todo de doble capacidad y tiene dos centímetros más de largo. Y si se pone que con eso, pues ya resligerará bien y no se calentará. Las tijas están hechas a posto también. Están mecanizadas en control numérico de aluminio. De triple no, de cuatro tornillos. Super rígida. Los enmanillares también son todo mecanizado en control numérico. Es super regulable. Es una obra de orcebería. El colín es un colín que viene de... Estamos nunca enseñando el colín. Ahí está el colín. El colín proviene de un colín que me encontré en una feria en París. Que era de una copa que había de la sonda CD 125 en el 70 y pico. Y lo hemos hecho a escala con la caza de la batería para que entre en el rostro. El tapizado es simplemente para decir que aquí tienes que poner el culo. O sea, no es ni cómodo ni nada. Para correr no es tapizado. La luz trasera tiene el tamaño de un reflectante. Está homologado. Está homologado, tío. Y es de LED. Y delante le pusimos... Son los faros originales de la propia Corsair que lleva esto. Y es curioso porque son los faros que yo utilizamos siempre. Y lo llevaba de serie. El cupolino es una modificación de un RGV 2.5 del 85, de las primeras RGVs. La coloración son los colores típicos de carreras de moto Morini. Y la moto tiene una particularidad. Y es que todos estos adhesivos nos los hizo el último trabajo de un amigo nuestro. Después de ese trabajo ya estamos. Para adelante. Entonces... Ah, el tapón. El tapón está mecanizado también en CNC, también de un colega italiano. Es una preciosa, es una. Es muy, muy, muy bonito. Hubo que hacerle... Lo levantaba un tipo de resistencia para hacer los anclajes. Lleva... Para que sea estanco, lleva las roscas. Están soldadas todas por debajo. Tiene una puntita de corcho para que no se vaya. Solo la puntita ha puesto dos horas hacerla. En fin, mucho trabajo. Y luego el escape... Porque de fin, no he tocado nada. La moto ya venía montada de serie. Ya venía equipada con estriberas mecanizadas también en control numérico. Y... Y... Y el escape no he podido mejorar el original. Entonces... Me he quedado con el original, lo que es el colector del 2 en 1. Y desde la unión de aquí del 2 en 1, que es donde estaba el catalizador. Entonces hemos hecho la... La salida del colector. Con este silencioso. Que es un diseño mío. Que comercializa la fábrica Spark. A Spark le he hecho un par de diseños que ellos comercializan. Entonces... Me graban la marca y tal. Y... Y... Y ya está. Y corre. Pues supongo que correrá, porque... Viene el tío el sábado a llevársela. Pero... Falta una punta que no me la enviara, entonces no la voy a arrancar. Además si la arranca mucho, va a estar echada. Pero sí, correrá, correrá. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o algo... Todos losationales de laimana. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué detrás de la moto hay que... ...una foto de la Margaret's? ...la foto con la pez. Es que es el pino, ¿ah? El pino, del pino, del pino. De poco morir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.